hola un saludo aquí seguimos con iconoclast y bueno vamos a continuar habíamos dejado después de que bueno de que nos metieran a la prisión por haber usado por haber hecho algo de mecánicas y nos han pillado vale los vecinos que nos están ayudando nos han nos han de esto nos han lo que nos ha ayudado no le han destruido como desde pero no sabemos están vivos o no y bueno tenemos esta chica la otra pero no sé cómo se cambia así que bueno después de escapar pues estamos aquí y no podemos hacer gran cosa más así que porque por aquí soldados podríamos bajar por aquí a no nosotros hemos salido aquí perdonad que el anterior capítulo se quedará sin sonido para ya ha vuelto a recargar las pilas del mando y bueno pues ya está para el like al vídeo y todo eso y vamos a ver qué tal no sé cómo es de largo el juego pero era la luna en que tarda eso parece un boss permíteme decirte que creo que estamos a salvo tiene una patica muy finita no no sé cómo funciona eso colega no me has enseñado ninguna mecánica me cago en todo sigue haciendo eso vale coño 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 ¡Hot there, tío! ¡Hot there, pero no estoy! ¡Hala! ¿Otra fase? Sí, ¿no? Vale, ahora sí que la podemos dar. ¡Oh! No me he dado cuenta de eso. Vale. Voy a parar algo más fuerte. ¡Mierda! Vale. Vaya, ha sido increíble. Deberíamos quedar más veces. Esa soldado con cara de cristal creía que podría con nosotras, pero de eso nada. Esperemos que sea lo peor a lo que debamos enfrentarnos. Sigamos adelante. Mi scooter está por ahí. Vale. Vale, esos puntos de vida son como las habilidades que nos vamos rompiendo. Pero no hay nada por aquí, ¿no? Vale. ¡Mina! ¡Ja! ¡Sigo aquí! ¡Mi hermoso y fiel scooter! Bien. Esperemos que pueda con dos. Bueno. Solo estamos medio sumergidas. ¡Sigo aquí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ach, no! Hoy me he ganado el pan. ¡Je, ja! Gente, quizás debería llevarlas ante el capitán. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Las encontré flotando en el agua. Almas desafortunadas flotando sin vida en la noche. ¡Qué horrible eventos habrán forjado vuestro destino! Unos rostros tan jóvenes naufragados y dejados a merced del microcosmos. La idea de su propósito sin cumplir... Bueno, tíralas por la borda. ¡Joder! Y nos tiran. Está bien. Muy simpático. Chémico contra... ¡Anda! La marea trae a una mujer a la orilla, como en las noveluchas. Desde luego, aquí no encontrarás cocos. ¡Ah! Parece que vuelve en sí. Bueno, sea lo que sea lo que te haya pasado, supongo que has tenido suerte. Aunque el Páramo Losca es un lugar muy duro. Cuidado con el sol. Además, hay soldados de la sociedad por todas partes. Algo me dice que no te gustaría irte de fiesta con ellos. Creo que buscan células pirata. Procura que no piensen que tú eres uno de ellos. Voy a dar por sentado de que sabes quiénes somos los de Chémico Contra. Me he parado de ganas por saciar todas tus necesidades de ajustes. Me encanta ayudar. Solo que no puedo ayudarte a salir de este desierto. Echa un vistazo por ahí, pero ten cuidado. Bueno, me encontrarás en la cueva en el extremo derecho de aquí. Vale. ¿Esto qué es para salvar? No, Páramo Lasca. ¡Oh! ¿Un mapa? La marea te ha llevado a la costa del Páramo Lasca. ¿Y ahora a dónde? Vale. Aumenta los ajustes posibles. Diagrama de ajuste arena. Vale. Con esto, con las estatuitas de... No tenemos nada. Vale. ¿Qué es esto? Campamento Chémico. No digas a nadie. Hola. Toda esta nena me aburre a muerte. Así que... Cuéntame cosas, cariño. Es que quieres usar mi mesa de ajustes. Pero no podemos hacer nada. ¿De qué no tenemos materiales? Ah, mira, por aquí arriba. Uh, una cajita, eh. Pero, claro, ¿cómo llegar hasta allá arriba? Ah, mira. Mejor yo. Vamos a ir por aquí, a ver. Una caja con una bombilla, tío. Vale. ¿Y eso? Oh, metalio. Metalio. Obtenido. Vale. 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 No sé por qué, pero cuando haces el dash hacia abajo me cuesta. RT y RT. Vale. Lo de antes. No sé por qué. ¿Qué pasa? Vale. Perfecto. Tecnio. Ahí, podemos salir por aquí. Vale. Hmm. No. Vale. Por arriba. Tenemos mapas, ¿no? Sí, por ahí abajo. Vale, vale, perfecto. Y ahí te indica todo lo que hemos pillado, ¿no? Sí. Por ahí nada. Uh. ¿Qué es eso? Ah. Vale, que te puedes enganchar en un saliente y... Vale. Oh. No podemos usar esto si no tenemos una llave. Vale, ahí están los salientes, ¿no? Hmm. Vale. Vale, parece que no... Hmm. Me indican aquí esto, pero no tengo ningún saliente, ¿no? Para... Me imagino que necesitamos una llave ahí. Vamos por abajo. Vale. Para que era romper esto. Hmm. Vale. Vale, estoy mirando Lo que gira Vale Vale, entonces Cago en todo El problema es que hasta ahí arriba No puede llegar Vale, tenemos una llave ¿Aquí había cosas de llave? No, ¿verdad? Tenemos una llave azul ahí Pero esa llave azul No sé Mira, aquí está Lo que ponía del salto Anda Vale Vale, si es rojo Se caen fijos Uh, ¿qué es esto? Anda Ah, vale Esto es muy duro, ¿no? No se puede romper Vale Vale, si te van dando toques Vas perdiendo las habilidades Esto también es una putada Usa RT para Para algo Para reventarlo, ¿vale? Vale Podemos caernos por ahí, ¿eh? Vale Lo que pasa es que si nos caemos aquí No sabemos lo que hay aquí, ¿eh? Bajamos Vale 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 Ah, interesante Vale, hay dos caminos, eh Hostia Hola Aceite de marfil Lo he obtenido bien Hola Podemos tirar primero por aquí, ¿no? A ver lo que hay Vale A la derecha Estamos aquí, ¿no? A la izquierda un sitio A la derecha tenemos otro sitio Vale, tenemos que activar uno de estos Seguramente Pero no sé cómo Que me ha sido Ah, pfff Obviamente Obviamente A ver Vale Hay algo que En esta parte de que se engancha ¿En serio? Vale, cuando se engancha aquí Vale Quizá no tenemos que haber activado este O tenemos que subirlo más hacia arriba Pero no lo sé Me queda Ah, vale Ah, vale Ahora Hemos activado este Vale, vale, vale Ahora Obviamente Ahora tenemos que regresar otra vez ¿Por dónde? Eh ¿Era por abajo o por arriba? Podríamos ir por abajo, ¿no? Igualmente Era lo mismo, ¿no? Hola Dios Jugu Vale, era por aquí Vale Parece que hemos Subido eso No me gusta lo de Cuando te agarras Y quieres hacer el dash El salto hacia el otro lado Parece algo Sencillo, ¿no? Pero no Vale Vale, por aquí abajo Vale Tenemos una llave para Antes había otro ahí Pero la gastamos con esto, ¿verdad? Vale Espérate Vamos a ir Hostia Que los tipos Metroidvania Tienen mucho de esto, ¿no? Tienes que explorar Oh, mira Metalio Vale Todos estos tenemos que pillarlo Porque No habíamos hecho ya esto Amigo Esto era lo de antes, ¿no? Sí Podemos subir por aquí Aunque parece más complicado Subir por aquí Pero Vale, no me dan Vale Correcto Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Para la derecha Oh, mira Para guardar Marcan el mapa Los puntos guardados Sí Vale Seguimos y Hemos perdido Hemos perdido la llave Que teníamos O sea que En teoría Vale Oh ¿No te puedes subir Hasta ahí arriba? Vale Ah Vale No puedes salir De la No Hola Yo quería Yo quería Pillar eso Pero No puedo saltar Hasta ahí Bueno Sí El calor Me está volviendo loco Bueno Puedes quejarte A los agentes Cuando lleguen aquí Vaya Ya Ha llegado la hora Creía que Creía de todas formas Que el general Cromado Tenía autoridad Para dar luz verde A todas las operaciones Ni idea Al parecer Aún tiene cierta autoridad Sobre él Tal vez Quieren ver Cómo van las cosas Pero me dijeron Que el agente Gris Había muerto ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Ni idea Por si acaso No mires A la gente Negro A los ojos ¿Cuándo se supone Que llegará Kirk? Ah Ahí está Kirk Tú no eres Kirk Tú eres Una chica ¿Qué haces aquí? Ah Puedo elegir Conversaciones Nada Soy una mecánica De la sociedad No soy una chica Ah Entonces supongo Que nos puedes ayudar Me he cepillado A Kirk Sí ¿Y eso? Tenemos que organizar Los materiales químicos Que usamos Para fabricar armas Mi química favorita Es la química Del triángulo Pero vamos A lo que importa Se nos ha estropeado El ascensor Y no tenemos Repuestos Para repararlo Lo único que tienes que hacer Es girar esta tuerca Para subir el ascensor Si te paras Volverá a bajar Mi compañero Irá de acá Para allá Con las cajas Y tú tienes que Colocarlo En el nivel Que tenga El mismo icono Que su caja Cuando agarre Una caja Que no Cuando agarre Una caja No se va a parar Estará En continuo movimiento Si Es lo que suelo hacer Buena suerte Y Lo hagas Lo que lo hagas No mezcles Círculo Con triángulo Vale X Que aburrimiento Círculo Más triángulo Es igual a Aburrido Más rápido Me cago en todo Vale Vale Me voy a fijar Porque es tan pendiente De leer las cositas Que cabrón Te dice ahí Más rápido Venga Me he equivocado Que simplemente Cualquier botón Hace que funcione Eso Hola tío No me No lo sabía Vale Vale O sea que Cualquier botón Que tocamos Nos fastidia Vale Jumj Tengo que estar aquí concentrado, ¿eh? Bueno, creo que es suficiente. Ya que lo has hecho tan bien, te voy a confiar la primera modificación de la conmocionadora. Para que la lleves al campamento principal. Bombardeadora obtenida. Cargar cajas que explotan con facilidad es muy cansado. ¿Ya se ha entregado la modificación de la bomba? ¿Cómo es que manejas la llave ingresa tan bien? Yo nunca podía hacer lo que tú... Bueno, lo mismo que tú haces, ¿no? Vale, pues ya está. Es como una misión secundaria. Vale. A ver qué pasa. Una vez leí una historia inspiradora en un libro de los precedentes, un único hombre estuvo a punto de rendir al mundo a sus pies. Se lo impidió el esfuerzo conjunto de varias naciones. Fue la división de las naciones lo que le permitió llegar tan lejos. Creo que la paz alcanzada mediante la unidad de estas naciones significa que todos deberíamos esforzarnos en dar con intereses comunes. Conozco esa historia y resulta interesante que la eligieras para compararla con tu caso. Además, la historia nos enseña que toda unidad acaba por dividirse y cambiar. El ideal de una sola persona nunca podrá satisfacer a todos los individuos. ¿No crees que los desacuerdos ideológicos solo instigan a la aparición de calamidades? Eso es como preguntar si creo que no hay viento sin aire. Eres joven, tienes que vivir más antes de poder sacar conclusiones acertadas. Mírame y comprende que por fin hay una conclusión a nuestro alcance. Solo veo a un padre joven miruso. Su mente está turbada por libros que no sabe leer. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo. Hemos terminado. Si todos opinamos igual, no hay conflicto. Siempre hay otra forma de zanjar un desacuerdo. Joder, me acaba de pegar una patada, tío. Esta gente es estúpida. Nunca comprenderán estas cosas, general. Los piratas son gente como tú y yo. Tolo. Solo son demasiado tercos para entender lo que están provocando. Sí, sí, claro. Si he dicho algo estúpido, lo siento, general. No debí abrir la boca. No tengo derecho a imponer mis ideas en tus negociaciones. Ya basta, Tolo. Dime, ¿cuál era el mensaje de la gente? Tolo, trae a tu noviete el general cromado al campamento de Inmediato. No hay por qué hacerle enfadar más. Ok, ok. Vale. Vamos. Eh, ya no está. ¿Cómo se podrá llegar hasta aquí? Da la sensación de que esto es para llegar aquí, pero no se puede, ¿veis? Raro. Quizá con un doble salto, no sé. Me da rabia tener una caja ahí, ¿no? Podemos salvar aquí y ponernos ajustes, ¿no? Ah. No. ¿A dónde puedes ir con tu nueva... Vale. Vale. Parece que tenemos que ir a un sitio donde podamos ensamblarla, ¿no? A ver. Según esto, podemos ir a la derecha, bajar, ¿no? Sí. O bajando aquí directamente. Bajando aquí directamente, llegamos ya. No, esta primera... No, más abajo, ¿no? ¿Por aquí? No. Vale. Todo esto está hecho, menos la parte de arriba, que ya vamos a ir por aquí abajo. Ah, también vale con darle un toque. Vale. Todo recto. Ah, no podemos, claro. Porque no podemos ir por aquí. Y aquí abajo había una... Esto que no podemos pasar tampoco por aquí. Vale. Vale. Que ya tengo la modificación. Ah, no podemos pasar. Vale, vale, vale. No sabía eso. Y recargando, ¿qué hace? ¿Y cómo cambiamos? Ah, vale. Hostia. ¿Hace daño? No, vale. Vale. No rompe eso, ¿verdad? Vale Hmm, interesante Tecnio Vale Nos queda la parte de abajo Hay dos zonas para entrar por ahí Esta es una Y aquí abajo otra, ¿no? Vale Vale, 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 fácil Vale Ah, vale Claro No puedo Claro Claro Mierda Vale Vale, sigo sin saber cómo pillar eso Ah, vale Vamos Vale Toda la derecha Bueno, nos falta una parte Nos falta una parte Por aquí Todo esto ya lo teníamos Vale Nos falta Ah, no, 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 no Sí Después de esta Hacia abajo Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardarlo aquí Esto como es un metroidvania Vamos llegando a los diferentes sitios Y claro, necesitamos objetos para poder pasar de unos sitios a otros Ah, vale Aquí no podemos continuar Vale, necesitamos una mejor aquí para poder hacer eso Y aquí no hay nada Vale, vale, vale Correcto Pues tenemos un punto salvado Y tenemos al loco este Toda esta nena me aburre Así que quieres Vale Vamos Oh, sí Vale Uno Vale, podemos hacernos dos De estos Podemos hacernos dos Y uno de estos Pies ligero Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento No me interesa mucho Aumenta la respiración más tiempo Agua y gas Alma de hierro Alma de hierro Te protege De un ataque enemigo Te protege de un ataque enemigo Auxiliar Aumenta el poder de ataque de la llave inglesa Tampoco es que sean Muy útiles Todo, eh Podemos pillarnos esta Que se le parece la más tocha, ¿no? Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento Vamos a pillarnos esta Equipa o desequipa los ajustes Tantos de guardado Podemos ponernos auxiliar Y ahora Alma de acero Y ya está ¿Qué había por aquí? Ah, mira Ahora podemos pasar por ahí Vale Pues eso lo haremos En el siguiente vídeo ¿Y cómo se equipa? Ah, sí En el punto de guardado ¿No? Y de paso Dejamos el capítulo Y podemos equiparlo ¿No? Equipar ajustes Vale Si ponemos este, por ejemplo No puedo Alma de hierro Ah, mira Claro Puedes decirle Claro Como te vas consumiendo Podemos ponernos la auxiliar Y aquí Alma de hierro Vale Guardamos Al menos las modificaciones De las pistolas Son permanentes Estos son como perks Pequeños perks Vale Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like al vídeo Compartidlo Que ya sabéis Que ayuda un montón Y continuamos en el siguiente A ver qué tal Que encontramos Y todo eso Hasta el siguiente vídeo Adiós